¿Qué es la violencia que se manifiesta en Colombia? Creo que debemos lograr que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos participe, creo que debemos lograr que en el mundo se exprese cada vez con más claridad ese repudio y desde México, insisto, les expresamos nuestra solidaridad. Soy Francisco Hernández Juárez, Secretario General del Sindicato de Telefonistas. Estamos en un trabajo por la unidad sindical de nuestro país.